No me está rindiendo el dinero, la renta también está muy cara, la inflación, todo. El descontento sigue en aumento a pesar de que por primera vez en ocho meses del alza constante de la inflación del país, los números desaceleran situándose en 8.3% durante el mes de abril. En el bolsillo de los ciudadanos no hay evidencia de una mejoría y a la hora de llevar el pan a la casa. Los productos de la comida, desastrosos, tú no puedes venir a comprar aquí, este que es más barato, tú no puedes venir con 100 dólares porque lo que te lleva es para hacer una sopa y malamente. Toda la cadena productiva se sigue viendo impactada por el precio de la gasolina, que continúa incrementando el precio de servicios y productos de primera necesidad. En comparación con el año anterior, el costo de la energía incrementó 30.3% y la gasolina por su parte tuvo un incremento del 43.6%. Los alimentos se elevaron en 9.4% mientras que el costo de la vivienda tuvo un alza de 5.1%. Ya el pueblo no da más, ya la población de Miami es una cosa que no le rinde el sueldo. Seguimos ganando lo mismo y cada vez se sube más la renta, la comida, la gasolina. Mucha gente prefiere en vez de comprar zapatos, llevarlos a limpiar o a restaurar por el mismo tema de la economía que todo está subiendo. Bueno, la subida del aumento de la gasolina ha sido aparatosa. Mientras el presidente Joe Biden asegura que la inflación es la principal prioridad nacional, se escucha con más fuerza entre la comunidad la comparación en el ámbito económico con el periodo presidencial anterior. Trump quizás era un personaje un poco más polémico, pero que la economía no decayó en el momento, en su proceso presidencial, en su periodo presidencial. Y expertos en finanzas personales hacen eco de las recomendaciones para adoptar una cultura más ahorrativa durante este periodo. En primer lugar, evite llevar sus líneas de crédito al límite. Compre productos y alimentos no precederos, sal por mayor y por supuesto, evite los gastos innecesarios. En Miami, Florida, yo soy Cris Belmora reportando para Cierre de Edición.